¡Suscríbete al canal! ¿Quedaste como Lord Farquaad? ¿En qué consiste este look? Seguro recuerdas a Lord Farquaad, el villano que le hizo la vida imposible a Shrek. A menos que hayas estado viviendo en una isla desierta todo este tiempo, no es necesario recordarte esta cinta de 2001. Lo más característico de este malvado personaje era su corte de cabello, a la altura de la barbilla y con flequillo corto. En un inicio parecía totalmente ridículo y salieron cientos de memes a comparar los estilos modernos de las chicas con ese villano. Si no tienes una amiga así, tal vez tú seas esa amiga. Foto, internet pero todo parece indicar que la tendencia comienza a revertirse. Cada vez son más chicas las que se deciden a usar este estilo. Desde modelos a actrices, todas parecen amar este corte de cabello. Te puede interesar, solo las puntas. Diez exóticos cortes de cabello para celebrar el Día del Peluquero. En aquile y en Eribella Torne son fieles adeptas de esta moda. Emma Roberts incluso lo lució en la alfombra roja de los Critics' Choice Awards este año. El mundo de la moda también se ha suscrito a esta tendencia. Firmas como Kate Spade, Alexander Wang, Dorothy Atum Jones han usado este corte en la pasarela. Mientras que influencers como Elisa Coscarelli, editora de moda de Refineri 29 y la modelo española Marta del Caño, también lo aman. La pieza esencial de este estilo son los Davey Bangs o micro flequillos. Fuente, instile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!